Hola, bienvenidos y bienvenidas al canal de la web de videojuegos expertgames.es En este caso quiero hacer una serie de videos del videojuego de simulación, bueno iba a decir simulación deportiva pero más bien es simulando el juego de mesa Blood Bowl, en este caso la edición Legendary Edition que ahora mismo está en Steam al precio de unos 20€ y una edición posterior Chaos Edition que lo único que se diferencia de esta es que incluye un par de razas más como son el equipo de diablos y los enanos del caos y está a un precio de 30€ pero ahora mismo 100€ y el precio se queda en unos 12-13€ Mi intención es hacer una campaña, no una campaña entera sino una copa para enseñar el juego y así comentar los fallos que tiene este Blood Bowl y que espero corrijan en Blood Bowl 2 que espero que salga dentro de nada y al cual le tengo muchísimas ganas no sé por qué en todas las partidas o juegos que juego en ordenador me da por poner nombre de las partidas o en este caso nombre de campaña SD porque las teclas WSD son muy utilizadas por los jugadores de PC Bueno, en esta edición Legendary Edition tenemos los siguientes equipos Altos Elfos, las Amazonas, el equipo del caos, Elfos, Elfos Oscuros, Elfos Silvanos Fijaos que solamente de Elfos hay 4 equipos y eso es uno de los grandes problemas de este Blood Bowl y es que no todas las razas vienen en el juego base sino que tiene un montón de ediciones para incluir más y más razas con lo cual lo ideal es esperarse a la última edición, en este caso la Chaos Edition y hacerte con el juego que incluye todas las razas tenemos también los Enanos cuya ambientación nos dice que son los verdaderos creadores de este juego los Goblin que es un equipo bastante malillo los Halfin, exactamente igual que los Goblin los Hombres Lagarto los Humanos, que me gusta a mi cogerme los Humanos Kemri Nigromántico No Muerto Norgel los Nórdicos que están bastante bien los Ogros que es otro equipo bastante malillo los Orcos y los Skabe ah, perdón, y los Vampiros que también están bastante bien para este vídeo voy a coger los Elfos Oscuros y a ver si de una vez puedo subir bien estos vídeos al canal porque hace un par de años probé y me dio error hace unos días he estado grabando y me han salido unas partidas muy chulas y no ha habido manera se me han borrado así que estoy como no sé, estoy como maldecido por este juego estoy maldito ya tengo nombre de equipo Supergames y aquí voy a poner visita nuestro canal ahí está y encontrar un campeonato mi intención es solamente subir partidas de este torneo la Copa Limpia que es la básica con la que empezamos la campaña y si tuviera que llegar hasta Blood Bowl la serie de de torneos sería de vídeos, quiero decir sería muy larga porque ya habéis visto que había un montón de torneos y cada partida de Blood Bowl pues puede durar una hora y si cada torneo son cuatro o cinco partidos cuatro o cinco horas y unos trece, catorce o quince torneos os podéis imaginar que sería una lista de reproducción de reproducción perdón de reproducción demasiado extensa con lo cual yo creo que mejor enseñar una copa básica y así vosotros miráis si el juego os convence o no os convence o qué bueno al tener un equipo lo primero que hay que hacer es comprar jugadores y para empezar voy a elegir a la bruja elfa la voy a llamar marigones y aquí vemos las diferentes pieles que tenemos voy a elegir esta esta es una característica que también me mosquea un poco del juego Blood Bowl y es que en todos los juegos de Game Workshop al ser basados en pues eso en juegos de miniaturas nosotros podemos pintarlos y personalizarlos como nosotros queramos en cambio en las adaptaciones de ordenador como en este caso vemos que tenemos muy poca personalización y eso es un fallo bastante grande para este tipo de juegos porque le resta su esencia por así decirlo vamos a comprar líneas vamos a llamar una maracum la otra la vamos a llamar Luisfe voy a pillar dos corredores la voy a llamar Luisme como un amiguete nuestro de la redacción peruano y otro voy a poner Naufe así mismo necesitamos Blitzer para guardar las líneas llamar Raku este lo voy a llamar Frody uno más y lo voy a llamar Plata y solo nos quedan 290.000 de oro tenemos que comprar más líneas vamos a llamar ya me he quedado sin nombres de componentes del blog espero no haberme dejado a nadie voy a llamar aquí esta Waren se va a llamar Sega otro se va a llamar Nintendo y el último voy a comprar uno más lo voy a llamar Blizzard ahí está y ya no nos queda oro para comprar nada más lo que sí voy a comprar una animadora por los 10.000 que nos quedaban y este es nuestro equipo tenemos 12 de 16 con lo cual tendremos una reserva que para empezar el partido pues no está mal aquí podemos ver las estadísticas de toda la temporada de la carrera de cada jugador los jugadores pueden ir subiendo de nivel no tenemos para hinchas y vamos a preparar el primer partido y a ver contra quien nos toca nos toca contra un equipo de salamandras y como nosotros tenemos el valor de nuestro equipo 1.000 y ellos 1.300 nos dan unos 300.000 de oro para intentar equilibrar la balanza con lo cual voy a comprar un médico ambulante por si nos hieren a alguien y 2 segundas tiradas extra esas vienen muy bien aquí vemos lo que hemos comprado y ahora las características de cada equipo ellos tienen segundas tiradas extra al igual que nosotros o del equipo ahora que me di cuenta ah si que los jugadores pueden subir de nivel y los vamos convirtiendo en estrellas pero claro nos lo pueden lesionar y bajar estadísticas de forma permanente o se pueden lesionar para próximos partidos o puede que incluso nos lo mate con lo cual la progresión de un jugador si es una superestrella y le hemos ido desarrollando desde abajo y al final nos lo matan pues es una putada pero es parte del juego bueno hemos ganado el lanzamiento de moneda y vamos a elegir lanzador vamos a ver por cierto este campo si se pone que es como una ciudad enana todo hay motivos enanos está bastante chulo el rival tiene dos reservas que son dos eslizones y nosotros o sea pues no tenemos reservas parece no tiene pinta bueno él ha colocado a sus grandotes un poquito más para atrás no de hecho no tiene grandotes tiene tres saurios que es el intermedio pero su grandote que ahora mismo no sé cómo se llama no no lo ha reclutado ah mira ya la ha cambiado vamos a tirar por aquí porque como se vaya afuera el rival puede darle directamente el balón a uno a uno de sus jugadores vale ha quedado ha quedado cerquita suya pero lo suficiente para que tenga que tirar dados para ver si pilla el balón de hecho ahí va y lo ha pillado y lo ha pillado en el panel de habilidades de los personajes aquí tenemos en letras en blancas las de base del personaje pero por ejemplo este tiene aquí una verde y se lo ha ganado subiendo de nivel a ver comentando fallitos esta es la versión de pc pero la versión de consolas por lo menos en la de xbox 360 pero la de play 3 es exactamente igual hostia nos han hostia es luisfe inconsciente no voy a usar el médico para eso no voy a hacer que nos maten a otro osea que nos maten a uno o nos lo hieran y tengamos que recular a ver si con luisme y por aquí presionamos un poquito estaba diciendo que quizá el fallo más importante del juego es en las versiones de consolas no tienes ligas online y no puedes subir de nivel a los jugadores a lo largo de varios partidos o de torneos lo cual es un fallo bastante grave y hace que pierda la esencia de bloodball de juntarte con amigos y de ir subiendo las estadísticas a tus jugadores a través de torneos amistosos en pc por fortuna esto no es así y hay algunos foros en los que la gente queda y tal y se organiza para jugar yo estuve en una temporada apuntada a uno pero era bastante mal y yo así que lo dejé y decir también que la IA sobre todo el principal problema que tienes en juego sea la versión que sea de pc o de consolas es que la IA no es muy inteligente suele hacer casi siempre la misma estrategia de pillar el balón con un jugador y rodearle de compañeros de equipo y protegerle hasta llegar a la línea de touchdown enemiga pero aún así con todos estos fallos que estoy diciendo aún así el juego es bastante entretenido bueno tengo aquí un sario que es un toca pelotas voy a ver si con sega puedo plantar ah mira si si que tenemos a un a un suplente de hecho Snowfrey me he puesto a mi mismo afuera sin quererlo es que a veces la interfaz en este juego es un poco confusa así que he empezado el partido en el banquillo aunque si Luis Feno se recupera voy a tener que entrar a jugar vale voy a poner este aquí mira la sangre de Luis Fahit yendo el suelo voy a adelantar línea con Blizzard con sega me voy a venir aquí y a ver si puedo empujar con Flory a este y me voy acercando al que tiene el balón bueno me acerco un poquito como tiene esquivar con Rakuti no se no se si con Marigones me voy a acercar un poquito aquí por si acaso Nintendo se viene a primera línea y Biogare va a intentar vengar a Luis F y de hecho no lo consigue este vídeo subiré solamente hasta el descanso porque igual hasta el descanso solamente ya es media hora más la explicación que he tenido al principio del juego de empezar a jugar igual me voy a los 40 minutos se están bajando todo y esta cámara se pone una cámara automática una cámara aérea es bastante incómoda puede marear un poco ah otro fallete que tiene es que nosotros solamente tenemos una animadora pero si tuviéramos más todas se verían igual a ver si ellos tienen pues bueno aquí ellos veis como todo el rato es la misma animación en las animadoras y eso es un poco fallete en el vídeo de presentación del Blood Bowl 2 pues eso no parece que no lo van a corregir pero a mi parece que es un fallete bueno nuestro turno vamos a levantar a cada gente lo primero no hemos tenido bajas que para lo mal que nos ha ido el turno está bastante bien vamos a ver si aquí presionamos un poquito le ganamos el combate pero no lo tiramos porque tiene esquivar hostia si me han dejado aquí me cago la leche ya ha gastado eso y me han dejado aquí libre caminito libre de hecho con Frobe aquí tenía que haberle atacado antes me cago la leche bueno le hemos rodeado que no está mal uff otra cosa está aquí rodeado vamos a ver si podemos aquí empujar un poquito bien y rodeamos al saurus bien este es incosión que hostia este está rodeado este está rodeado de momento con la bruja no sé es que como este salga de esta zona me conviene tener aquí alguien por si acaso así que voy a pasar a ver qué hace la máquina uff se ha arriesgado ahí un poco tontamente ansiedad la bajan estará dos turnos tumbadita en el suelo froggy pierde la posición con lo cual este ya puede avanzar ahí va ahí va y el saurio protegiendo y este también este que me está bloqueando aquí a la bruja eso es una putada porque estos saurios tienen placar bueno mis mis blitzer también bueno o platan hay que meterse que metes en el partido vale primero voy a traer aquí a Nintendo vale voy a colocar aquí a Raku y voy a intentar quitar el balón con Marigones bien y lo pillamos perfecto vale lo hemos dejado inconsciente los eslizones son bastante escurridizos y difíciles de dar pero en cuanto les da son bastante blanditos con lo cual un jugador saurio un jugador de los hombres lagarto necesita tener aquí recambios vale a ver si podemos aquí ponernos para que no no vayan a ayudar a al saurio este y estaría bien si con blizzard consiguiera colocarme aquí para proteger bien escapo bien este voy a intentar lo mismo colocarme aquí y joder a este saurio y de hecho ya si con este me puedo escapar ya sería perfecto este ya sería más tiradas tiene que superar dos vamos a ver Nintendo ah no es Malakun Malakun vamos eh vamos Malakun bien Malakun bien Malakun y ya está voy a pasar turno a ver que importante que le hemos quitado el balón se están haciendo ahí un taponazo blizzard ha caído blizzard ha caído blizzard ha caído este no supera la tirada se cae bueno pero blizzard ya está de pie ya está de pie vale voy a intentar quitar aquí a este cabrón pues que estoy rodeado tengo dos opciones o me intento ir con esta por aquí y es imposible con tanto rojo o le intento dar el balón a Raku pero es que estoy rodeado y me lo van a quitar está la cosa jorodora eh joder necesito con Nintendo colocarme aquí joder guau y he perdido el turno y una doble tirada y ahora me he quedado vendidísimo de hecho el balón sale fuera y a ver donde cae ahora no me joda es que se queda ahí en mi zona de Tartan joder que mala suerte en cuanto lo coja uno de estos ya está pero bueno igual Malakur lo puede pillar aquí bueno Bioware fuera necesito que Malakur coja este balón pero vamos pero vamos vamos venga va en pie de un salto y atacamos y atacamos otra vez le tiramos cabrón y ahora con este a ver si lo tiramos también que va a ser que no ah pues si y ahora con este nos podemos venir aquí para que este tenga que esquivar uff este a este no me quedan más opciones no voy a intentar coger con Malak a ver si hay suerte vamos Malakun bien pillada bien pillada ahora por lo menos que me tengan que que derribar para cogerla y ahora a ver si me puedo poner con este aquí bien Luismi bien esquivado y aquí me voy a levantar pues no se pa que porque Platan está perdiendo todos los combates voy a intentar esquivar a ver no 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 bueno penúltimo turno de los hombres lagarto en este en esta primera mitad y bien bien han perdido el turno muy bien que importante ha sido colocar a este aquí y de hecho si ahora me le quitas a este de encima perfecto perfecto bueno pues ahora por aquí tenemos camino de hecho voy a intentar pasar aquí a Luismi aunque no voy a llegar para hacer Tartdown no llego pero bueno ay mira tengo perdido claro al hacer acciones de otro jugador ya no puedo hacer más con este bueno mientras no nos vaya lesionando y en la siguiente mitad recibimos nosotros el balón por lo cual en teoría tenemos más oportunidades de marcar frog haciendo su trabajo la furia nos permite una segunda tirada y le tiramos y ahora con Nintendo voy a atacar aquí y pierdo el combate bueno último turno de los hombres lagarto y hemos evitado que anotaran lo cual está muy bien joder a Platan le están haciendo besar el suelo y a Blizzard igual eh me han golpeado cuando estaba en el suelo si lo hubiera visto el árbitro eso hubiera expulsado o igual está vendido el árbitro también puede ser voy a intentar venirme aquí mi último turno otro derribado a ver si con este podemos también va a ser que no a ver con la bruja hostias uff no has perdido el turno además bueno descanso aquí está nuestra animadora dándolo todo a top a ver si se recupera alguno de nuestros inconscientes si se recupera uno y Naufry que está ahí esperando para entrar en la banda y de lo suyo hostia se recuperan los tres más dos suplentes que tiene con lo cual el escasez de jugadores no va a tener Marigones también se ha recuperado y nada voy a dejar aquí esta parte y en la siguiente hostia mira la sangre uff en nuestro campo toda la sangre en el suyo muy poco en el siguiente vídeo recibimos el balón ya a ver si conseguimos anotar no 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 no